Hola a todos, soy David López para digitalred4u.com Hoy estamos aquí para... Hola a todos, soy David López de digitalred4u.com Hoy estamos aquí para hablar sobre la edición RAW, la edición RAW número 9 Recordad que las ediciones RAW es una sección que tenemos en digitalred4u.com Que lo que hacemos es, yo os doy un archivo RAW de una de mis cámaras Una fotografía que haya tomado o bien en una de las últimas reviews o en cualquier situación Y vosotros solo tenéis que hacer la edición de la fotografía La edición a vuestro gusto, una vez que la tengáis editada Me la mandáis a RAW, arroba digitalred4u.com Y unos días después la ponemos en común y analizamos las fotografías que habéis mandado en un vídeo La última fotografía que tenemos es esta fotografía que veis aquí Que es una fotografía que hice en la review que hice del objetivo Sigma 30mm por el centro de Madrid Y es una fotografía que tenía una pequeña pega porque estaba un poco movida Es decir, el sujeto principal, que es este muchacho que tenéis aquí, no estaba perfectamente a foco Vamos a ver las fotografías que me habéis enviado Después haremos una edición RAW rapidita de esta imagen Y os mostraré la nueva imagen para la próxima edición RAW, que será la edición RAW número 10 Bueno, casi todas las fotografías como veis, estas en blanco y negro Son blancos y negros que, sobre todo las que me mandáis ediciones RAW son blancos y negros Que no son como los de las fotocríticas Que os digo que a veces están un poco apagados Que no tienen unos tonos de blanco muy altos y unos negros muy altos Porque, sobre todo porque son Disculpadme un segundo, espero que no os moleste esto Son ediciones que ya, pues, habéis trabajado un poquito con archivo RAW, con Lightroom Y siempre le metéis un poquito de contraste y demás Incluso en ocasiones veríamos algunas fotografías que os habéis pasado un poco con el contraste Pues bien, la gran mayoría de las fotografías que vamos a ver son en blanco y negro Aunque también tenemos algunas en color Esta en concreto, bueno, es una fotografía que no tiene contrastes muy altos Que es una edición que se parece mucho a la edición que vamos a hacer después, ¿vale? Tampoco le quiero meter mucho a esto O sea, no... Mucho me refiero a que tampoco le voy a meter mucho contraste ¿Por qué? Porque la exposición que tenemos en el rostro de este chico, que es el sujeto principal Al estar mirando hacia abajo es una exposición un poquito más baja Que estas chicas, por ejemplo, que tenemos aquí Entonces, si subimos mucho la exposición O si tocamos mucho el contraste Ellas se nos van a ir Se nos va a ir mucho a blanco y vamos a perder mucha información Como en algunas fotografías que vais a ver En este caso tenemos una fotografía en color Es una fotografía tampoco sin mucho contraste Era un día nublado, era un día frío, un día de invierno En estos días no son días que se presten mucho a subir mucho los contrastes ¿Por qué? Porque normalmente son días que están muy encapotados Que hay muchas nubes Esto lo que hace es difuminar la luz Y por eso no tenemos, pues... Zonas muy iluminadas Zonas de altas luces y zonas de sombras Entonces, en estos días tampoco es lo ideal meter mucho contraste Además, las fotografías que vais a ver No son fotografías que tengan una calidez muy alta Que les hayamos metido unos tonos muy cálidos Porque es un día frío, tampoco pega Que pongamos un tono más cálido Pues en un día que la gente va con abrigos Que van casi con la cabeza tapada Porque hace mal tiempo, porque está lloviendo Bueno, este día en concreto se me puso a llover Justo después de terminar el vídeo Empezó a diluviar en el centro de Madrid Bueno, como veis esta es en color No hemos aplicado tampoco muchos contrastes y demás La norma general es que no apliquéis tampoco muchos contrastes en esta imagen ¿Vale? Este es otro blanco y negro muy similar al anterior Al primero que habéis visto, a este Aunque este tiene algo más de contraste como podéis ver Se salta a simple vista Tal vez esta edición sea lo que os comento en las fotocríticas Que está un poco plana, ¿no? Que le falta un poquito de fuerza a blanco y negro No es el caso de esta Esta está demasiado pasada de contrastes Creo que como podéis ver en el vaquero Hemos perdido mucha información de la zona del vaquero Incluso de la zona de los dedos Bueno, el rostro de ella no lo podemos ver Porque lo hemos recortado Es como si además tuviese como algún filtro de acuarela y demás Y la escala de grises, la cantidad de grises Es algo baja ¿Por qué digo que es algo baja? Porque si os fijáis Conseguimos en... Tenemos un número de tonos de grises Por así decirlo Y en los bordes se nos... Como se nos empasta, ¿vale? Esto puede ser o porque tiene mucho contraste O porque hemos aplicado alguna especie de filtro Acuarela o algo así Esta otra fotografía, ¿veis? Esto hemos aplicado unos tonos cálidos Cálidos decimos cuando son tonos amarillentos, ¿vale? Cuando son tonos anaranjados, amarillos Esta imagen y la siguiente Y esta Son imágenes que... Bueno, esta creo que está demasiado pasada de naranja, ¿vale? Nos vamos a quedar un poco más con esta Es una imagen que es algo más cálida Pero que creo que es algo irreal, ¿vale? Es un día muy nublado Y como veis Tenemos los rostros muy anaranjados Tenemos caras casi naranjas En este caso tenemos una imagen muy fría ¿Vale? Pero que además sí también tenemos unos tonos demasiado cien O sea, si os fijáis en los rostros En el suelo y demás Está demasiado amarillo, ¿vale? Yo cuando estudié... Cuando estuve trabajando en laboratorios de fotografía Esto era un claro ejemplo De que una imagen estaba mal procesada, ¿vale? Que estaba... Pero bueno, esto es... Siempre y cuando queráis sacar una imagen Lo más real posible Esto sería una imagen, por así decirlo Mal procesada, porque está algo cien Si lo queréis trabajar como un tema un poco más artístico Sois completamente libres de ello, ¿vale? Cada uno elige los tonos que más le gusta Y bueno, por eso en las fotocríticas tampoco Perdón, en las fotocríticas no De las ediciones RAW Tampoco hay un top 5 ni nada de esto, ¿vale? Esto es muy libre albedrío de cada uno Y como queráis evitarla Mirad, por ejemplo En esta imagen es perfecta Para hablar de algo que creo que os comenté hace unas semanas Que es el tema de los desenfoques Cuando desenfocamos una imagen Como esta, que hemos desenfocado lo que es todo el encuadre entero Creo que es algo ideal hacerlo de esta manera ¿Por qué? Porque el desenfoque de una cámara Bueno, los desenfoques siempre procuraremos hacerlos Como los hace la cámara Porque van a ser los más reales Y una cámara cuando desenfoca una imagen Lo desenfoca por distancia Es decir, lo que está hasta... Pongamos 50 centímetros de láptica está a foco Lo que está a 70 está un poquito más desenfocado Lo que está a 80 un poquito más desenfocado Lo que está a 90 un poquito más desenfocado Y no es este caso Este caso lo hemos desenfocado todo Menos el sujeto principal Es decir, no tiene por qué Esta parte de aquí de la piedra No tiene por qué estar desenfocada Puesto que está a la misma altura que este pie Entonces esto lo que hace es un aspecto irreal Además debemos tener mucho cuidado Cuando apliquemos estos pinceles de desenfoque y demás De no pisar pequeñas zonas De lo que sí queremos que esté enfocado En este caso O bien porque hemos utilizado un pincel muy... Uy, se me ha ido O bien porque hemos utilizado un pincel O bien porque hemos utilizado un pincel muy grueso O bien porque hemos puesto un recorte de ese pincel demasiado suave Nos hemos metido en toda la parte Pues tanto en el pie Como alrededor de lo que es casi todo el sujeto Algo menos en la cabeza, ¿vale? En la cabeza no es tan llamativo Pero sí que es muy llamativo en la parte de la zapatilla Más aún cuando tiene ese pequeño borde blanco Que es un alta luz y nos llama más la atención ¿Vale? Debemos hacer, en el caso de que Ya os digo que lo queríamos hacer algo real Que no queríamos hacer algo más artístico Lo debemos hacer siempre por zonas Es decir, esta zona de aquí con un... Por ejemplo, a foco Esta zona de aquí atrás un poco más desenfocada Esta zona un poco más desenfocada Es decir, nos tendremos que ir respetando la distancia Por ejemplo, si desenfocamos esta zona de aquí Recordaros que la chica entera no va a estar En esta distancia del suelo Sino que va a estar en esta distancia del suelo Es decir, la chica tiene que estar completamente Igual que este enfoque Porque la chica está en este plano de distancia Esta zona de suelo ya estaría más desenfocada Esta zona de suelo más desenfocada Y así consecutivamente Esto es si queremos hacer un desenfoque Para así decirlo más real Bueno, esta otra fotografía Es un blanco y negro un poquito más aparado, ¿vale? Pero que le hemos metido algo de... Algo de, por así decirlo de grano ¿Vale? Yo hace también unos vídeos os comentaba Que en el blanco y negro me gusta meterle grano ¿Por qué? Porque más da un recuerdo, una sensación Pues a fotografía de película ¿Vale? A los carretes antiguos Cuando utilizábamos un carrete en blanco y negro De ISO 400, 800 O un Info de 3200 Tenían muchísimo ruido Tenían... Bueno, ruido Esto y yo Tenían mucho grano, ¿vale? Que son estos pequeños puntitos Que hoy en día En las cámaras llamamos ruido Y más adelante veremos Porque lo llamamos... Lo llamamos ruido Es otro en blanco y negro Esta tiene el contraste un poquito más subido Aunque casi me atrevería a decir Que está un pelín, un pelín pasado ¿Vale? Pero no mucho ¿Vale? Es una... Exposición Unos contrastes Que creo que se asemejan mucho A la edición que yo... Que yo haré Yo os digo Cada uno tenemos una manera de entender Una fotografía en blanco y negro De tratarla De procesarla Cada uno nos gusta más De una forma o de otra Mirad Esta es en sepia, ¿vale? No tenemos muchas en sepia Y en este caso Creo que hemos metido Demasiado grano Demasiado ruido Por así decirlo Puede ser también Por tema de resolución Pero viéndola así Un poco más reducida Creo que no Creo que es directamente Que hemos puesto mucho grano Esto sería lo equivalente Mínimo, mínimo, mínimo A un 3200 de Ilformat Te voy a incluso a decir Que incluso un poquito más Sería un 3200 Un poquito de superpuesto Es una pena que con el tiempo Hayamos perdido el tema De la película, ¿vale? Muchos de vosotros A lo mejor hayáis trabajado Hayáis, ya no trabajado Si no habéis utilizado Carretes Habéis revelado Pues eso Tengáis una cámara antigua Y tal Y me gustaría un poquito Más adelante Poder recuperar, ¿vale? A ver si me traigo De la otra casa Unos Mi cámara antigua De película Con la cámara Con la que aprendí Y creo que podríamos Hacer algo en película Creo que sería Creo que sería interesante Bueno, en la siguiente fotografía Hemos cambiado el encuadre Es un encuadre horizontal Es un encuadre Que yo no pensé Que fuese a hacer Simplemente por una cosa En este encuadre El sujeto principal Que es este chico Ocupa una proporción mayor Del encuadre Es decir Está un poquito más cerca Y al estar un poquito movido Deberíamos haber intentado O yo por lo menos Intentaría Que se notase lo menos posible Que está un poquito desenfocado O que está un poquito movido Entonces cuanto más nos acerquemos a él Más nos va a llamar la atención Por lo que creo que Hacer un encuadre horizontal En esta imagen No es lo que yo haría ¿Vale? En cuanto Bueno, blanco y negro Está bien ¿Vale? Es un poquito subido el contraste Pero sin ser demasiado llamativo Como para perder información Este igual ¿Vale? Es un blanco y negro Que se acerca mucho Al blanco y negro Que yo habría hecho Y esto Una fotografía en color En esta Le hemos metido No sé si Granulado O si es el ruido Que tiene la imagen Yo creo que no Porque yo la edité La primera vez En blanco y negro Pero mirad Nos vamos a acercar ¿Veis? Todos estos puntitos Todas estas Si le acercamos más Lo veréis mejor ¿Veis que hay muchos puntos En morado Azul Verde? Pues esto es que Esto es el ruido Que llamamos ¿Qué ruido? Pues simplemente Que el sensor de la cámara Cada píxel Que tiene la cámara No consigue captar bien El color que hay Esto nos pasa Cuando una imagen Está subpuesta por eso Porque no entra suficiente luz Y el sensor no sabe De qué color es la luz Que le entra Y cada píxel Dependiendo Al color más sensible Que sea Pues lo va a pintar De un color o de otro Va a decir No sé Como no le llega información Se confunde Y dice Verde Porque al no llegar La información No sabe qué poner Y pone simplemente Lo que Lo que es más sensible Pues esto es lo que Llamamos ruido Esto En blanco y negro No nos llama Tanto la atención Porque perdemos Esos colores Se convierte Lo que son En puntos grises O menos grises Entonces es lo que Tenemos un poquito Como el grano De las carretes Si esto lo hacemos En color Nos da este aspecto Que sí que es más Llamativo de ruido Es un aspecto Que no vamos apenas A buscar en color No vamos a buscar Conseguir este efecto Casi nunca Porque es un efecto Que nos pierde calidad Sí en blanco y negro Porque nos da Un poquito de nostalgia Que no nos recuerda Pues eso A cuando utilizábamos Sobre todo carretes Esta fotografía Bueno como veis Con tonos un poco Un poco Para así decirlo Metálicos Hemos dejado Todo lo que es Toda la escena En un tono Y luego hemos Dejado lo que son Las manos La parte del chico Que de piel La hemos dejado En otro color Es una cosa Que a mi personalmente No me gusta mucho Sobre todo por esto De dejar un color Solo en la escena Y demás No soy nunca Muy partidario De estas cosas Pero ya os digo Esto depende de cada gusto Aparte bueno Le hemos aplicado Un filtro o algo Yo creo que es Para el tema De movimiento Que se nos ha colado Demasiado en lo que es Su silueta Es decir Para intentar que Todo el resto De la escena Esté movida Está como un poco Pues este efecto De que la vida Está pasando muy rápido Se nos ha colado También en este chico Y es como si este chico También estuviese movido Un poco en los bordes Y esto tendríamos Que haber tenido Un poquito más de cuidado Intentando evitarlo Mirad este blanco negro Este blanco negro Me parece que está Demasiado Os diría que Está muy contrastado Pero tiene muy poco contraste Yo cuando estudiaba Fotografía Cuando estudiaba El laboratorio Hacíamos una cosa Que se llamaba Bajo relieve Y bueno Es una cosa Que me recuerda Bastante a ello Tenemos unos tonos Demasiado grises Sobre todo Si os fijáis En los rostros De ellas Vais a ver Que en la zona De los pómulos Y los ojos Perdemos mucha información Mirad ¿Veis? Perdemos mucha información Se nos empasta todo mucho En un color Bueno ya os digo Que es blanco y negro Va mucho por gustos Y cada uno hace la edición Como a él le gusta Personalmente No es una edición Que me convenzca mucho Esta otra edición Es yo creo que De las que más me gusta ¿Por qué? Porque me recuerda mucho A la fotografía de películas Sobre todo A una Cuando revelabas una película Que estaba o bien Ya algo caducada O que tenía un pequeño velo ¿Vale? Me recuerda mucho a eso ¿Vale? Es una edición Que me gusta bastante Y yo creo que De todas las que hemos visto hoy Es con la que más me quedo Sobre todo Porque creo que es un trabajo Fino sobre el color Es decir A mí la imagen Me llama mucho la atención En blanco y negro Pero creo que Si fuese en color Una edición como esta O más cercana a esta Creo que es lo que más Me llamaría la atención Y bueno Y esto no es una edición rock Esto es un montaje Esto es una composición rock Podríamos decir ¿Vale? Hemos cogido al chico Y lo hemos puesto ahí En unas escaleras Bueno Ya os digo Esto no es tanto una edición Sino un recorte rock Esta otra Bueno Otro blanco y negro Esta creo que está Un poquito apagada ¿Vale? Un poquito baja de contraste Creo que en esta Podríamos haber aplicado Un poquito más Y mirad Y aquí tenemos Otra fotografía Con un encuadre horizontal Es casi la misma Que tenemos anteriormente Creo que era de Manuel Carmona Manuel Ángel Carmona ¿Veis? Esta tiene la exposición Un poquito mejor Porque su foto principal Es este muchacho Como veis Entonces en esta Tenemos demasiado oscura La cara ¿Vale? Creo que tendríamos Que haber controlado Un poquito más La exposición Sobre él Otra más en blanco y negro Con unos contrastes Creo que Adecuados Y por último Esta que también Tiene unos tonos Así como algo Metálicos ¿No? Que tal vez Nos resalta un poco más La situación de lluvia Y demás Bien Estas han sido Todas las ediciones RAW De la edición RAW número 9 Vamos a hacer ahora Una edición RAW rápida Aquí todos nosotros Y os mostraré la nueva imagen Para la próxima edición RAW Bueno esta es la imagen Que teníamos Ya os digo Yo la voy a pasar Directamente a A blanco y negro Es una imagen que creo Que funciona bien En blanco y negro Lo primero de todo Es ajustar la exposición Como os decía El sujeto principal Es este muchacho de aquí Así que vamos a ajustar La exposición Centrándonos sobre todo En él ¿Vale? Aquí arriba tenemos El histograma Lo ideal es que los extremos Estén algo bajos Y que según nos acerquemos Al medio Vayan subiendo Vayan subiendo un poco Bien Bueno Voy a tocar un poquito La exposición hacia abajo Porque creo que está Un poco oscuro Vale No quiero tampoco Perder información En estas personas Que hay del fondo No voy a tocar el contraste Porque si toco el contraste Los rostros de estas chicas Creo que se nos van a ir un poco Ya que ellas La luz les estaba incidiendo Más directamente Y a este chico menos Si toco los contrastes Ellas seguramente Se nos van a ir A unos tonos Muy 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 blancos O vamos a perder Algo de información En sus rostros Así que lo que voy a tocar Son un poco los negros Me voy hacia atrás Para tener una mejor perspectiva No mucho Solamente para Pues eso Acentuar un poco más Las sombras Y hacer como así decir Un contraste ficticio ¿Vale? Para que se aplique Eso a los negros Y que no perdamos información En las zonas En las zonas más claras Vamos a hacer un pequeño enfoque Sobre él Recordaros que estos enfoques Son enfoques ficticios No es un enfoque de verdad Pero bueno Nos van a ayudar A tener una sensación De un enfoque mayor Esto se aplica Sobre todo a la fotografía Es decir Si la ponemos mucho También nos va a enfocar El fondo Y los otros sujetos Por lo que es bueno Utilizar esta herramienta Que según pinchemos Aquí en el cuadradito La podemos colocar Donde queramos La colocamos en su rostro Que es lo principal En cantidad Lo que vamos a hacer Es Pues Como separar la imagen En puntitos Y separarlos Para que esto Para que nos dé una sensación Mayor de enfoque Después en el ratio Tenemos Por así decirlo La dureza De esos puntitos Contra más bajo sea Vamos a tener muchos más Y contra más grande sea Vamos a tener menos Y que sean un poquito más gruesos Tampoco lo vamos a dejar Muy alto ¿Vale? Esto si lo trabajamos En color Nos va a dar un poco La sensación esa que teníamos Antes de ruido Que os decía Si lo trabajamos en blanco y negro Nos va a dar la sensación Esta de grano Y luego debajo Tenemos una opción Que es más cara Que lo que va a hacer Es suavizar estos puntos Esto por así decirlo No es bueno subirlo mucho Porque al final y al cabo Nos va a acabar desenfocando ¿Vale? Aplicaremos solo un poquito Para difuminar un poquito Los puntitos Y yo no voy a meterle mucho más Le voy a poner Un pequeño guilleteado En las esquinas Cosa que me gusta bastante Hacer en temas De blanco y negro Y bueno Como veis El histograma Nos ha cambiado completamente ¿Vale? Nos le hemos dado casi La vuelta Pues para mí Personalmente Creo que es una No tocaría mucho más En esta imagen ¿Vale? Es una imagen que no Que no tocaría mucho más Depende del tipo de fotografía Si es en interior Si es en exterior Y tal Me gusta no dejarlas Tan contrastadas O tal Esto es mucho por gusto Yo digo Cada uno casi Va a hacer la edición Que quiera Y que más le guste Por eso En las ediciones RAW No tenemos top 5 Y nada de esto Vamos ahora a ver La fotografía De la próxima edición De la próxima edición RAW Esta semana tenemos Bueno, esta semana Estos días tenemos En la fotocrítica El tema de La fotografía De Semana Santa Fotografía sobre todo De religión y demás Pues por ello He decidido poner Esta imagen Creo que es una imagen Que va muy con esta semana De Semana Santa Y recordad que la podéis editar Como queráis La podéis descargar En la entrada Que tenemos en Digitalrefolio.com Pinchando donde pone Descarga aquí O simplemente haciendo clic En la imagen También os dejaré el link En Facebook Y en Twitter Esto ha sido todo Ya sabéis Que una vez que la tengáis editar Me la mandáis a RAW Arroba Digitalrefolio.com Y la comentaremos Y la veremos En la próxima edición RAW número 10 Esto ha sido todo Soy David López Para digitalrefolio.com Hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias!